Y los que van a estar fighting son Wanda Nara y Mauri Cardi. Otra vez, no tienen paz. No tienen paz, pero ¿por qué ahora, Flavia? No sé, algo se inventan. Y leyeron Cometierra. No, los niños, es el peor. Un horror. Para mí que elegante leyó Cometierra, porque ayer finalmente dio el paso. Y sí, leyó. Y sí, ¿no? Es un y sí más grande que... ¿Leyó? El párrafo en cuestión lo leyó. Sí, lo leyó, lo leyó. Por ahí se lo leyeron. Se lo leí a Wanda. Le dijo, ahora viene la parte del boxer, Wanda. Y pasó finalmente lo que hace dos años, dos años viene pasando. Que Wanda está en pareja con elegante, pero ayer se animaron a... Está en pareja hace dos años. Sí, hace dos años que están en pareja. Van y vienen, van y vienen. La crisis. Hace dos años que es un triángulo eso. Por eso... Triángulo de hierro. Triángulo de hierro. Este es un triángulo. Es el triángulo de leche este, pero bueno. No está habilitado Cometierra. Perdóname, vos te subís a Cometierra para decir cosas que querés decir y que acá tenés excusa. Esta es una mesa que aplaudió Cometierra, salvo un sector más normal. Pero el resto aplaudió Cometierra. El sector de la derecha. Literatura, recomendable. Muy recomendable. No, estamos a la izquierda, sentados. Le comento. Por Dios. Sí, pero ya se... Hace dos años, desde octubre de 2022, que vienen saliendo trampa. Elegante siempre fue el amante de Wandanara. Pasaba lo siguiente, ¿viste cómo es? Estaban acá, hacían lo que tenían que hacer, videítos, el último romántico, viste que compartieron un video, ahí nace el amor. Ella, subyugada por esta cosa barrial, barra marginal, barra Cometierra de elegante. Claro, a ella le gustó eso. Sí, claro que sí. Acá está todo bien. Mesa larga, sin manteles, gente sin dientes. Me encanta esto. Bueno. Estás entrando en un lugar muy, muy, muy... No, pero estoy... Estoy bancando a, ¿cómo se llama? Dolores Reyes. Dolores Reyes Style es esto. Solta. La crónica de Tartu, la crónica de Tartu. Dolores Reyes Style. Después pasarle mi celular a Dolores. Escuchame. Entonces, se enganchan con esto. Y cada vez que ella se mostraba en redes muy romántica con Elegante, hubo besos en Boliches de Quilmes. Acordate que hace poquito... Está bien, con Urba. Está bien. Siempre. En Luján, acordate, mostramos acá unas imágenes en Luján. Ellos venían de bailar en Calajaris. Se rían. ¿De qué se rían? ¿Cómo el mundo come tierra me vuelve loco? Escuchame. Porque uno de los más famosos es este... ¿Cómo se llama? No, Torpedo. Bueno, no importa. Podría ser. En José Pá. Sí, en José Pá. Y uno que es tremendo. Bueno. Entonces, cada vez que pasaba esa situación donde se mostraban a caramelados o a los besos o lo que sea en redes, Icardi se tomaba un vuelo desde Estambul. Qué lamentable. Y venía a marcar el terreno. Perdón. Un papel lamentable, Jessica. ¿Venía a marcar el terreno? No, pero un papel... No, hermano. Un papel lamentable. Es lamentable. Hoy estamos enfrentados... No, no, no. Es que es lamentable venir a marcar el terreno como si fueras un perrito. Pero no tenés terreno, amigo. Ese es el terreno. Claro. Me das fuera del tarro. Yo ya le dije que el delivery en el edificio... Totalmente lamentable. ¿Lo podemos repasar, Gonzalo? No, no. En el edificio Chateau de muy buena fuente. Una vez se pide delivery desde el departamento de Wanda e Icardi. Y cuando sube el delivery, con una milanesa napolitana, abre la puerta elegante. Así le dijo, ¿no? Sí, qué sé. Le dio la milanesa ahí como recién despertado. Y elegante. Seguro que estaba en ropa interior. Estoy seguro. Sí, con las cadenas, todo. Y automáticamente mi fuente me llama y me dice, che, acá vine a traerle una milanesa a Wanda y salió elegante. ¿En ropa interior? ¿Viva propina? Ay, no. ¿Sabes qué? Le voy a revelar algo. La verdad es que es un detalle. El cuadernito desfiado de Wanda, había que perseguirla por todo el edificio para que levante las hamburguesas que pedían los pibes. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es alta literatura. ¿Tiene una bomba, Gonzalo? Basta. Dios mío. Ayer elegante fue al programa de Jorge Ricardo Ría, la Regenzuela. Fue elegante hablar lo que contó acá Rolando, ese insólito fallo que lo favoreció. Un juez diciendo, bueno, pero si lo castigamos le va a ser mal. Sí, ir a la cárcel puede ser terrible para elegante. Sí, bueno. Para el resto no, ¿eh? El resto que vaya, pero para elegante no. Fue insólita esa. Bueno. Buenos abogados, evidentemente. Explicó elegante cómo era el... Buenos jueces, jueces buenos. Ignacio Raca. Telefono. Te entró un mensaje. ¿Por qué? No, los billetes que volaban. No, 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 no. Dios mío. Adentro y afuera, ¿no? El tribunal. Porque soy una... Continúa. Hoy están con todos. El al izquierdo está con todo hoy, ¿eh? Qué temor este, ¿eh? Eh. Reboliche. Esta es Wanda. Porque soy una Barbie. Esta es Wanda. Esto es Wanda. No, no, escucho la voz, por favor. Esto es Wanda. Una compositora que, ya lo dijimos acá, escribe sus letras en forma de CBU. ¿O no? Sí. Bigote. Ibiza. Bigote. Máquina de fotos. vasito, café vamos a hablar con la terminología correcta es microficción el progresismo de Flavia está justificando cualquier cosa si, acá te dijo defiende la poesía de Wanda yo hace 3, 4 pueblos que te dejé defiende la poesía de Wanda yo no puedo crearlo vamos a escuchar esto porque esto pasó en lo de Jorge Ricardo Real estaban hablando con este clave y Real pero para, veo ahí una persona vos viniste con Wanda se sorprendió Real ya no se sorprende nada dijo, no bueno trató de hacer que venga a hablar con los tres no, no lo logró finalmente eso fue a la tarde a la noche pasa lo siguiente hacen un vivo de Instagram Wanda con Elegante vamos a escuchar lo que sucede ahí y aparece por primera vez en dos años la palabra te amo quien la dice a quien, a ver me amás me amás dice Wanda vos me amás no se responde con otra pregunta no ¿por qué? porque es de mala educación pero siempre me hiciste responder a mi primero porque no me ha respondido te amo, te amo me amás a ver ese beso a ver ese beso le dice él y se la echapó I love you no, I love you no hablas inglés le dice yo te I love you y ella le dice no hablas inglés a ver Elegante no habla ni castellano ¿entendés? o sea menos hablar inglés ayer fue ¿cómo lo apuró ella? sí mi amá ella porque la última crisis fue la siguiente fue hace una semana la última crisis donde claro pasó esto Rolando nos contó che mirá salió el fallo a favor de Elegante ¿no? que nadie la esperaba de verdad esa misma noche van a festejar a un boliche y aparece Wanda festejando con él ¿entendés? que así otra vez Icardi se toma un vuelo escuchate esta paga una multa al club Galatasaray porque tuvo que ausentarse dos entrenamientos pagó la multa vino acá fueron a la avenida Alvear le compró dos carteras a Wanda y se fue de nuevo a Turquía o sea es lo menos es lo menos erótico también para Wanda como diciendo este pibe nada es muy arrastrado ¿no? hacérmelo un poco difícil bueno después de eso se ve que Wanda dijo bueno basta este pibe es demasiado arrastrado ya no sé cómo sacármelo de encima hasta anoche que pasó esta situación y está viniendo Icardi acá ¿o no? ¿sabes que creo que sí? ¿sabes que creo que sí que va a venir Icardi para ver bueno qué onda ayer subió una foto en la típica que subimos todos en la pile con las piernitas cruzadas que se vea la venecita pero bueno realmente sí y la verdad que vamos a seguir el tema porque es impactante finalmente después de dos años blanquearon para mí ella y con esto cierro quiere una vida de Doña Flor y sus dos maridos el que le pague todo con la tarjeta que en ese caso es la mejor versión de Poliamor claro viene Icardi de Turquía me paga lo que quiera y yo después me acuesto con Elegante hasta la próxima